Presenta este espacio Escritorio Dutra desde 1898 junto al Productor Rural. Lo decíamos hace algunos minutos nada más, vamos a hablar con el ingeniero Gabriel Osorio sobre la declaración jurada de Dicose, todavía no está pronta, está en proceso, la información va a llegar en los próximos días, hablamos con Gabriel Osorio. Los resultados de la declaración jurada este año se demoraron un poco el dato actualizado porque hay muchos productores, unos cuantos productores que no hicieron la declaración jurada en tiempo y forma. Entonces lo que hicimos fue hacer una interdicción de una cantidad de números que no habían presentado la declaración jurada han venido realizando el agua y estamos haciendo ajustes para poder terminar con el dato. ¿Así que cuándo se piensa que puede estar? No tengo idea, pero en breve vamos a tener algún dato definitivo. ¿Hay algún dato que se pueda remarcar de lo que ya se tiene? Yo pienso que no hay forma de avanzar en esto sin tenerlo definitivo. Eso no puedo darte más números, pero es lo que dimos los estimados. Y bueno, si van a faltar productores, nos van a faltar ganado y nos va a faltar área para evaluar. Pero bueno, eso lo estamos viendo. Un año que cambió, la digitalización tuvo mucho que ver. La digitalización tuvo que ver, quizás, yo creo que la falta también de, si nos acordamos de lo que pasaba en la época del papel, que las colas que había el último día, el productor preocupado porque se fuera sancionado o observado, con la digitalización eso medio decayó un poco. Es más difícil observar a una persona que hace, a un productor que hace una declaración jurada desde su establecimiento, desde su casa, a través de internet, que tiene que llenar un acta y que él mismo llevarla. Entonces, a veces, eso puede llevar a que se piense que bajaron los controles. Y hoy por hoy los controles son más altos, ¿no? Porque, en definitiva, tener todo en línea, el control es más exigente. ¿Qué van a permitir estos datos? Bueno, lo de siempre, saber el stock, saber, digamos, la estructura del stock y, bueno, saber cuánta área está ocupando la ganadería y poder tener, digamos, comparativamente con otros años, seguir con la serie histórica que, ya el año que viene, va a cumplir 50 años. Señores, dejamos acá la información agropecuaria. Nos comprometemos a estar mañana tempranito, mañana martes, a partir de 7 y media de la mañana, aquí en la pantalla de Canal 5, como hace ya 40 años, y esta noche en el informativo central de los medios públicos. Buena jornada para todos. Que pasen muy bien. Esta es una chacarera que brinda por la amistad, humilde como los pastos y llena de libertad. Esta es una chacarera para juntar a los hermanos, unidos por el folclore, aplaudiendo a mis paisanos. Y si toco la guitarra, me da leña en el bogón, entibiendo amaneceres con un mate de mi flor. Esta es una chacarera cantada la uruguaguita, porque agite todo el mundo. Y la canten con Anita. ¡Gracias!